Por su importante trabajo desde lo público y por el aporte que hacen al desarrollo del departamento, el gobierno del Valle del Cauca hizo un reconocimiento a las siete diputadas de la Asamblea Departamental. También tuvimos la oportunidad desde la gobernación del Valle de poder resaltar la labor de siete diputadas que hacen parte de esta corporación y que han llevado el mensaje de las mujeres vallecaucanas y han trabajado de manera mancomunada con la señora gobernadora. Hoy es darle las gracias al departamento, junto con su gobernadora, con las secretarias y a todas mis compañeras por un acto tan bonito, tan conmemorativo y sobre todo por reconocer esa gran función que hoy tenemos en el departamento. Es muy potente que desde corporaciones como la Asamblea del Valle, a través de la Comisión Legal de Equidad de la Mujer y a través de la Gobernación del Valle se propenda por visibilizar las iniciativas que resaltan lo poderoso que es y el resultado de buen impacto que tiene la juntanza de mujeres. Me encuentro realmente muy contenta con el reconocimiento dado por el gobierno departamental a través de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual y muy especialmente por parte de la doctora Luz Dey, quien me decía que yo que llevo 16 años como diputada pues merezco un gran reconocimiento. En medio del reconocimiento, las mujeres del Gabinete del Gobierno del Valle Invencible también fueron reconocidas por la Asamblea Departamental. Para mí es muy importante porque es encontrarme con mujeres líderes con mujeres que se piensan en el Valle del Cauca en el marco de la sororidad donde identifican que desde la Gobernación del Valle del Cauca liderada por una mujer hay un equipo de trabajo de mujeres apasionadas. Un trabajo incansable que realizamos de seguir abriendo esos espacios para que las mujeres sigan llegando a espacios de poder, espacios de política que podamos seguir generando ese trabajo comunitario y obviamente replicar para que así mismo sigan llegando otras mujeres.